¡Jansen Pujols! ¡Buenas! ¡Buenas, Ollizando! ¡Venga, mi hermano, el orgullo dominicano de nuestros peloteros! ¡Ordene! ¡Jansen, tengo unos cuantos peloteros, sobre todo dominicanos! En mi memoria traslativa. No, no, acuérdese que tiene que ser dominicano, ¿eh? ¿Dominicano? Enrico Cante. Sí, sí. Silvano Quesada. Víctor Cruz. Samuel Mejía. ¿Sí? Este, casi dos, Damato García. Oh, sí. Yo he sido casi militante del equipo del Liceo. Sí, pero la consideración, ¿cuál es, hermano? Le aseguró aporte, ¿verdad?, de lo que hemos tenido. Damacito, que fue regular, y señor segunda base. Atleta, por excelencia, jugaba fútbol también, que paz descanse. Tuvo una corta aparición en Toronto, ¿no? Sí, sí. Ya lo saben. Ahí estaba Tony Fernández también, ¿verdad?, hablando de guantes de oro y grandes defensores nuestros. Ya mencioné a Alfredito. Ya, buenas. Buenas. Amigo, Jorge. Buenas. Venga. Dos cosas. ¿Cuál sería el equipo de grandes ligas? Porque más dominicanos han pasado, que pudiéramos, igualmente, más respetidos. Ok. Y si cabe, dentro de la dominicanidad, no solamente en pelota, algún deporte o algún atleta, así como, por ejemplo, previsante o algo olímpico, que haya resaltado la República Dominicana, como ya se conoce en general el deporte, no sé, algún otro deporte o de otra rama, que haya, por ejemplo, como el basquetbol, el golf, etcétera, que haya representado la República Dominicana. Bueno, claro, claro. Oye, hay que, tú dices, bueno, Feliz Sánchez, nuestra primera medalla de oro, pero en el baloncesto, Chicho Sibilio, que en paz descanse, respetado allá en Barcelona. Chicho metía pelota y le hacían el saludo militar allá en España con Barcelona y en Europa también. Mención de honor en el equipo del siglo, eso es mucho, tú decirlo. Tú tienes al Grillo Vargas también, Hugo Cabrera. Yo soy de los que pienso que la selección de este país es la de baloncesto, con el perdón de las demás, o sea, una de las que más se sigue y siempre se ha seguido, y está en el corazón nuestro. Tú no puedes alejarte de lo que han hecho esos hombres fuera del, en playas extranjeras y el talento que han tenido y han mostrado. Y en otros aportes también podemos mencionar a Wanda Rijo, que hizo un gran aporte. Las reinas del Caribe, obviamente, ahora también eleva nuestra dominicana. Wanda Rendell también hizo un gran aporte como dominicana. Para mí esa es la medalla más emotiva de los Juegos Panamericanos de 2013. Sí. Sí, por la experiencia previa que ella tuvo, que perdió en Winnipeg. En Winnipeg. Y ganó aquí entonces, ya sin temas de sustancia y demás. Y cómo Juana llora cuando recibe esa medalla, a mí no se me olvida nunca. Sí, lo recuerdo. Un hito histórico del béisbol de grandes ligas, ya que Santana Mantegna lo mencionaba ahorita, fue la primera vez que se enfrentaron dos managers dominicanos en grandes ligas. Eso sucedió en el 2005, si mal no recuerdo, entre Kansas City y Detroit, siendo Luis Pujol manager de los Tigres de Detroit. Felipe como asistente. Felipe como asistente y Tony Peña como manager de Kansas City. Sí, sí. Ese es otro hito histórico de nuestro dominicano en el béisbol de grandes ligas. En los 80 hubo una guerra muy férrea con una persona que ya, con un pelotero que ya era posicionado y con un muchacho que era un novato. Pero todo el mundo veía esa guerra de que ¿quién era mejor? ¿De Luis Polonia o Diloné? ¿Cuál es tu consideración al respecto? Tú me preguntas, tú me preguntas, es como a veces me preguntan en baloncesto en otro deporte. Tú me dices, dime lo mejor el pelotero. A nivel de número, Jansen. No, número no. Me dices, dime lo mejor el pelotero de la pelota dominicana. No, no, yo digo, ellos como juegan. Pero espérate, te voy a decir ahora, te voy a responder. Dime lo mejor el pelotero dominicano. Tú dices, bueno, fulano, 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 fulano. Y en ninguna te menciona a Diloné. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque no compite. Porque no compite. Para mí Diloné no compite. ¿Cómo va a ser? No compite. Una estrella, Diloné. Pero no compite porque es mejor que el resto. Ajá. No, yo me estoy explicando. Ah, hable claro. Que usted entienda otra cosa, eso es diferente. Porque es responsable de lo que digo, no de lo que el otro entienda. Según me dicen. Él aplica ese mismo concepto. O sea, no compite. Él le aplica, porque eso, ese mismo concepto él lo aplica. ¿Sabe con quién? Con Michael Jordan y con Marlon Brando. Claro. Son personas que no compiten. Según me dicen. Hubo un reportero que le estaba haciendo una entrevista a Diloné. Y entonces, bueno, creo que era la revista Square. No recuerdo bien, pero bueno. Dígame los mejores actores. Fulano, fulano, fulano. Y ese periodista. Pero aquí no está Marlon Brando. Dígame que Marlon Brando no compite. Entonces digo eso mismo con Diloné. Diloné, Diloné. Ay, mi madre. El dominicano de ese entonces llegaba. Tenía que llegar al estadio el primer inning para ver a Diloné. En el primer tour. Porque si tú no lo veías, ayer le anotaba una carrera cuando tú llegabas. Ojalá Mario Soto no esté escuchando, porque hay una anécdota de que Mario Soto decía. Mira, cuando Diloné llegue a primera, no le tire a la segunda base. Dame la bola a mí. Tira para primera. Porque se la va a robar como quiera. Pues sí. Era una vaina increíble. O sea, Diloné dominaba la liga. Diloné dominaba la liga. Eso no es de que dominaba la liga. Y tú le puedes preguntar porque ningún atleta, nadie conoce mejor a los atletas que ellos mismos. Era que la dominaba. Era el dueño del play. O sea, tú tienes que llegar temprano porque si no ya... No, es que si tú no llegabas ahí, ya él estaba en segunda y anotaba. Puchisanto. Pero mujeres, hombres y niños. No, oí que los hombres, a ver el juego. Pues tú le preguntas a Kevin Cabral por qué él es Aguilucho. Él te va a decir por qué. Por Diloné. Y un show en carro deportivo. Bueno, porque él tiene una generación. Es que su Aguilucho, él era el dueño del play. Yo no estoy hablando, que era el dueño del play. Ya, es una pregunta. Él tocaba, se robaba la segunda. Como una persona, como un pelotero que estuvo... Perdón, perdón, una curiosidad. ¿Y dónde está Miguel Diloné? ¿Qué está haciendo? En Santiago. En Santiago. Ha estado aquejado de salud, pero se mantiene. Pero no está ligado al béisbol. Bueno, estuvo, pero obviamente temas de salud y eso. Yo espero que siga en franca recuperación. En su época, el jugador fue manager de los gigantes del Cibao. Sí, sí, sí. Y manejó a las águilas de... O sea, Diloné, nadie. Bueno, mi opinión y el de muchos. Hasta el día de hoy. Pero como él dominó la liga, te estoy diciendo que Mario Soto decía, dame la bola a mí. Sí, sí, sí. Pero una pregunta. No, tira, dame la bola a mí, porque se la va a robar como quieras. Y él se encomo. Es como el cuento de Miguel Tejada y Pedro Martínez. ¿Cuál es, cuál es? Hoy Miguel no está un día dándose unos tragos en el baile. Dicen los compañeros. Miguel, pues tú estás lo que mañana picha a Pedro. El Pedro del 97 al 2000. Sí. Y dijo Miguel, pero por eso mismo es, Pedro. Vengan a beber. Estamos ponchados como quieras. Y el único que le dio gifo a Miguel. Pero es verdad. Miguel, voy a beber como quieras. Oye, y cuando hay bicho, nadie batea. Pregúntale a Miguel Tejada. Miguel, tú estás loco bebiendo. Pero por eso mismo es, Pedro. Vengan a beber. Estamos perdidos. ¿Por qué? Yo voy a estar tranquilo, porque me voy a ponchar. Claro, yo lo único que le dio gifo a él. No hay bicho, nadie batea. Mira una cosa. ¿Cómo es posible? Te tengo un cuento de un pelotero. No, pero no tengo el descuento. No, vamos a reservar los manos. No, no, tíralo ahí, hombre. Como dice Rolando Guante, eso lo vi yo. No, ¿qué? Él le fue mal el día anterior contra Clemen. No, contra Maddox. Buscando puestos en entrenamiento. Y al otro día cuando él va a jugar, porque el pelotero que está buscando puestos lo ponen a jugar a ver qué tiene. Sí, claro. Y él ve que es Roger Clemen que va a pichar. Roger Clemen que no tenía mano, que era una funda de semenes. El cohete. El cohete. Roger Clemen. Sí. Bueno, hubo un novato una vez que se fue a correr con Roger Clemen y le dijo a George Torres, tú estás sano de la mente para entrenar con ese animal. No, que yo me voy. Bueno, a la hora estaba el tipo en la enfermería vomitando todo, púsame la expresión que Roger Clemen no da la vuelta a la Florida entera. El asunto es que el pelotero, cuando el pelotero ve que es Roger Clemen dice, me duele aquí. ¿Pero dominicano? Claro. Él dijo, me duele aquí. Dime el equipo. No, no, de eso ahí. No me busque problema. Ok. Es muy amigo mío y algo. O sea, le mencioné una siática. Oye, el juidero. ¿Y quién aguanta eso? Eso de 8-0 en dos juegos, así tú no haces equipo. Dios mío. Dos piches respetadas en Grandes Ligas. No las rayan y Royal Clemen. Te pregunto, lo que te quería preguntar, ya señora, ¿cómo se da eso de que una persona que es un fenómeno en la pelota dominicana no puede ser algo similar en Grandes Ligas, como fue el caso de Dyloré? Bueno, son situaciones diferentes, condiciones diferentes, otro nivel. ¿Y Ligas? Sí, Ligas diferentes. Otros estadios, se viaja. Eso es lo mejor de lo mejor. Vamos a ver internacional, buenas. Eso no es fácil, tú dices que hoy me toca a Scherzer, mañana de Grom, y después, y después otro. ¡Aló, buenas! Buenas tardes, Jorge Santos. Mi querido, venga. Desde Santiago. Venga, Santiago. Buenas tardes para Jansen. Saludos. Excelente, tu trabajo como comentarista. Gracias. Lo sigo mucho. Me encanta, me encanta una, una, narración de Kevin Cabral y Jansen una, mi voz. Eso era, tiene el correcto a milos. Dios mío. Es cierto eso, Jansen. Yo sé que se robó el Jansen, no sé, no sé, cual que tantas veces. El Jansen es difícil, robarse el Jansen. Es para hombres, robarse el Jansen. Coche, en la etapa mía decían, se fue al robo de Ironé. ¿Qué era el dueño? Lo que pasa es que no había Twitter ni eso, pero ¿qué era el dueño? Oye, ¿a qué era el dueño el Play? Que eso no es rajando, que ellos lo saben. Dios mío. Internacional, buenas. Buenas, desde New York. Venga, New York. Te habla Ramón Mackelly, incomprendido. Mira, yo tengo 55 años de edad. ¿Cuántos años tienes, Jansen? 44, casi 45. Si Dios lo permite. Ok, hermano, pues mira, cuando ya yo tenía 11 años, 12, 13, yo soy escogidista furibundo por mi papá. Oye, bien, yo me iba los domingos a la 1 o 10 o 12 del día para el Estadio Quiqueya a sentarme en la pared del Estadio Quiqueya para ver a Ironé, aunque sea practicando. Soy escogidista, hermano, y a Albert, y a Albert Vera, que escucha esto. Y yo iba al Play los domingos, como tú dices, y el que no entraba en el primer inning, no veía la primera carrera. Ironé era como la quiniera de los domingos, el primer premio. Dios mío. Yo así, oye, Joaquín Andújar cogió una clase de cuerda con ese tipo, que no hallaba, ¿qué hace ya? Oye, yo veía a Joaquín Andújar jugando la gota gorda con Miguel Ironé en primera. Esa es la realidad. Soy escogidista, pero ese es mi pelotero favorito. No. Bueno, excelente. Bueno, vamos a ver, espérate que tengo el panel. Déjame hacerte un cuento de Carti cuando pueda, para que lo tengas pendiente. Rico Carti, bueno. Y a mí, esa pasé, esa pasé. Ok, bueno, ya lo saben. Miren, recuerde usted que en AFP Crecer, tú eres lo más importante y vamos a donde tú estés. Por eso no se nos...